¿De qué te pasa? No me pasa nada, todo está perfecto. Bueno, ¿nos vamos? ¿Hay qué? Cuatro, no, cuatro, no, cuatro, no. ¡Vamos! ¡Agui, ha ganado de pura suerte! ¡Vamos! ¡Ha ganado de pura suerte! No, 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 no. Solo necesito que abandones el país. ¿Qué? Sí, por un tiempo indefinido. Y por lo económico no te preocupes. Yo me hago cargo. Vas a tener una vida... ¡Pasa! No me pasa nada. Todo está perfecto. Bueno, ¿nos vamos? Hay que dejar al tarado este. ¡Yo no voy a ir a ningún lado! ¡Eres un idiota! ¿Qué, te vas a quedar con él? Sí, me voy a quedar con él. ¿Algún problema? O sea, ¿me estás diciendo que... ahora estás enamorándote de mí? Sí. Creo que estoy enamorada de ti. No. ¡Pasa! ¡Pasa! Gracias.